Que me importa que me digan que estoy Enamorado como un lobo de ti Si antes de ti mi vida era tan triste Y tú la has cambiado, ¿qué más puedo pedir? Para decirte lo mucho que te quiero Ya tengo lista una reservación Con fecha de hora y el momento preciso Para decirte al oído mil palabras de amor Ya no soy amigo de este amor que te tengo Que me ha dicho que no tengo remedio Porque enamorado de ti estoy Quiero robarme tu corazón Y convencerlo que no existe un amor igual Que el que te doy, el que te tengo yo Quiero robarme tu corazón Y a cualquier precio quiero estar por siempre junto a ti Y haces tú de mí como yo de ti Para decirte lo mucho que te quiero Yo tengo lista una reservación Con fecha de hora y el momento preciso Para decirte al oído mil palabras de amor Yo soy amigo de este amor El que te doy, el que te tengo yo Quiero robarme tu corazón Y convencerlo que no existe un amor igual Que el que te doy, el que te tengo yo Quiero robarme tu corazón Y a cualquier precio quiero estar por siempre junto a ti Ese es todo de mí como yo de ti Gracias por ver el video